Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro Pues Iris es diferente a las demás Sinceramente es encantadora Y la verdad es que lo que más así me gusta de ella Es cómo se porta conmigo Me encanta El hecho de que sea tan buena Tan predispuesta para todo Eso para mí lo vale todo Me gusta que sea tan atento Tanto en casa como conmigo Es lo que más me gusta Y su forma de ser que es muy alegre Es muy amigo de sus amigos Creo que con su madre es muy atento Es muy madrero Con la Gregoria lo da todo Y con su familia pues igual Es una persona súper familiar Creo que se lleva bien con todos Son seis hermanos incluyéndolo Y se lleva bien con todos Tiene muy buena relación con todos Y luego con mi familia pues igual Y nos ponemos los dos Decimos venga ¿Dónde vamos? No podía decir yo Pues no yo me voy a tal sitio No yo siempre A cualquier lado Nos vamos a andar los dos juntos Si no nos vamos ninguno Nos vamos al gimnasio a correr Los dos juntos Nos vamos al bar Los dos juntos siempre No solemos hacer nada por separado A ver ya bastantes horas Pasamos separados Porque realmente al final Con una pareja Entre si te quitas Diez horas de trabajo Cuatro que bueno Iba a decir cuatro que duermes O ocho que duermes No vives apenas con ella Y tienes que intentar Pasar lo máximo con ella Pues la primera vez que lo vi Yo tendría no sé si tendría 15 o 16 años Era una enana Estaba en el bar Santi tomando algo con mis amigas Y en esa época creo que todavía se podía fumar en los bares Todavía no lo habían prohibido Y nos salió Y como no somos fumadoras Nos salimos a Mi amiga Paula y yo Nos salimos a tomar el aire Al bar Que había Perdón Al banco que había Enferente del bar Pues Él venía De una boda A ver De verla ya la veía Ya la sabía quién era Pero ya empecé como A dar más pasos Fue justo en la boda de mi amigo chino Total que me senté Con ellas Vi a ir con unas amigas suyas que estaba Y me senté con ellas en la plaza Y ya no me digas lo que le dije Porque no me acuerdo Con nosotras Y empezó a entablar una conversación Como si nos conociera de toda la vida Y ya de ahí desde entonces Pues nada Saludarnos y todo Hasta que ya en el 2013 Era la feria del 2013 Septiembre del 2013 También iba yo con mi amiga Paula Y le dije Paula me gusta mucho Alberto Y estaba todo el rato su amiga Paula Como que venga Que aquí está Iris Que venga Vamos Esa noche nos dimos Pues nuestro primer beso Pues los valores más importantes para mí es El respeto El respeto Sobre todo Ante todo Hacia la otra persona Luego si tenemos algún problema Hablarlo todo Intentar Solucionarlo todo Y que no se quede nada Dentro de cada uno La fidelidad Y no perder el amor El amor Y la confía Iris Luis recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alberto, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Albert, sabes que te quiero mucho, yo y tu nena Galita Bebé, y que cuando suene Bon Jovi siempre me voy a acordar de ti, allá donde estés, si no estás conmigo o que estás con tus amigos o que yo haya seguido cualquier cosa y que espero estar contigo para siempre. Esto es un 20 de julio, es un comienzo ya para toda la vida. Espero seguir siendo como soy, me encanta estar contigo en todo momento. Escuché, bueno, escuché, perdón, leí hace tiempo una dedicatoria que me gustó mucho, no tengo buena memoria para esas cosas, soy más de cero y uno, ya lo sé. Y me gustó, algo era así como, no eres lo mejor de mi vida, eres lo mejor de mis días, de mis noches, de mis horas, no sé si de mi todo en cada momento. Es que no me acuerdo, es lo mejor de mi vida, pero bueno, es lo que quiero llegar a decirte. Muchas gracias por estar conmigo y espero que no te puedes graduarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!